¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy. Toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos con el PSG. Se acerca el duelo con el Madrid y Neymar tiene claro por qué llegó a París. Los ligues son lo más importante para nosotros y por eso que venimos aquí. Por si no queda claro. Por eso que vengo aquí, para hacer historia, para buscar lo mejor. Hacen historias levantar esa orejona, para la cual tendrá que apear al Real Madrid. Quería mucho que fuese una final, pero es tan rápido este juego. El 14 de febrero será el duelo más esperado por octavos en Champions League. Antes de eso, el Madrid apenas enfrentará dos partidos. El próximo sábado visitando al Levante y cuatro días previos al duelo continental recibiendo a la Real Sociedad en el Bernabéu. Por su parte, el PSG hasta entonces jugará 360 minutos. El doble que el equipo blanco y todos en calidad de visitante. Unai Emery fue entrevistado y habló sobre su propósito con el Paris Saint-Germain. Yo también considero que ahora estamos mejor preparados que hace un año y yo creo que este club va a ser, ojalá sea conmigo dentro, pero va a ser seguro campeón de la Champions. Vamos a jugar contra el mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid, donde las cuatro últimas han ganado las tres Champions. Por liga jugaron Barcelona y a la vez el fin de semana. Leo Messi en el calentamiento nos dejó este lujo previo al partido. Tras el encuentro, el argentino lidera la tabla de artilleros y es pichiche ahora con 20 goles. Luis Suárez, que ha marcado en las últimas ocho fechas de forma consecutiva, es segundo con 16 anotaciones. Valverde ha igualado al mejor inicio invicto del Barça en toda su historia liguera. 21 fechas sin perder lo ponen a la altura del Pep de la temporada 2009-2010. A diferencia de ese Barcelona que llevaba 17 ganados y 4 empatados, hoy el Barça de Valverde suma 18 victorias y 3 empates. La noticia del día en el tema transferencias precisamente será desde Barcelona. El equipo catalán ha cerrado un acuerdo con el Watford por el préstamo de Gerard Deulofeu, que saldrá al equipo inglés sin opción de compra. Su debut incluso podría darse el próximo miércoles ante el Stoke City. El gabones Pierre-Emerick Aubameyang está a punto de convertirse en el fichaje más caro en la historia de los Gunners, con una transferencia que rondaría los 65 millones de euros. Se especula que el acuerdo podría firmarse en los próximos días, según informan diarios ingleses y alemanes. Mientras tanto, el Borussia Dortmund busca un reemplazo al delantero y ya suenan dos candidatos. Anthony Modesta, jugador del Tianjin Kuanjiang, y Watshuayi, jugador del Chelsea. A raíz del fichaje de Alexis Sánchez, la competencia en la delantera de los Red Devils aumenta y rumores aseguran que Zlatan Ibrahimovic habría comenzado ya las negociaciones para salir del club y llegar a la MLS a Los Ángeles Galaxy. Es todo por ahora, recuerda unirte a nuestras redes sociales y si aún no lo estás, suscríbete acá en el botón que ves en pantalla si quieres estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!